Sigues con celos que no van Me cuestionas por todo Y no sé por qué ¿Qué debo esperar? Hay que comentarlo ya Habla sin saber ni que esto ya no es vida Puro que resolver No puedo esperar Hablemos de una buena vez Me sostiene el amor Me sosiega la paz La que llevo dentro de mí Porque sabes que estoy Bien tú sabes que estoy Atrapado a tu piel Me reviente el dolor Y te crees que soy yo Que no creas nada de mí Porque sabes que estoy Bien tú sabes que estoy Atrapado a tu piel Juegas a nunca engañar A despertar emociones Donde no las hay Logras tú sentir Que algo está pasando aquí ¿Será que cuando me amas tú Te encaprichas Me vuelves a enloquecer? No puedo esperar No puedo esperar Hablemos de una buena vez Me sostiene el amor Me sosiega la paz La que llevo dentro de mí Porque sabes que estoy Bien tú sabes que estoy Atrapado a tu piel Me reviente el dolor Y te crees que soy yo Que no creas nada de mí Porque sabes que estoy Bien tú sabes que estoy Atrapado a tu piel 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 Gracias por ver el video